¡Hola mis amores! ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo acá lista. Es muy, muy, muy temprano, por eso mi cara toda hinchada. Estoy dormida aún. Pero nada, hoy tengo un evento, así que me voy a arreglar, me voy a maquillar, me voy a vestir con ustedes. Todavía no tengo muy claro lo que me voy a hacer, pero estoy pensando en ponerme una camisita y un vestido cuadrille, así que quiero ponerme como algo de color. Así que nada, eso, vamos a ir viendo sobre la marcha, así que acompáñenme a hacer este video. Bueno amores, no sé por qué, pero paro de grabar, así que nada, me estaba poniendo este Pre Makeup, es un serum de Natasha Nina. Me encanta porque da como tipo un glow en la piel, hidrata bastante y hace que me dure muchísimo el maquillaje. Previo a eso me puse este serum también de Natasha Nina y este otro serum que es de Bruna Tavares. Amo, amo, amo. El evento es de día, pero la verdad que quiero un poquito más de cobertura, así que lo que voy a hacer es mezclar estas dos bases. Este, esta de Natasha Nina, que creo que es el Coco Loco. Obvio que las bases no tengan nombre, odio. Y este de Bruna Tavares, que este es el F30. El de Natasha Nina me va a dar un poquito más de cobertura. Por ahí para las fotos queda mucho mejor esta, que es un poquito más pesada. Y después la aliviene un poquito con esta, que es, madre mía, hermosísima. A la mezcla de estas dos bases le voy a poner una gotita del Mix & Fix de Hydra-Ed, que lo que hace esto es que me dure todo el día el maquillaje intacto. Ahora vengo con el corrector, el 323 del Infalibi de L'Oreal. Ahora voy a venir con mis contornos de Natasha Nina. Yo lo que hago es mezclar este con este. Me voy a poner un poquito de este blush en mousse. Me encanta. Voy a usar mi polvito y una bolita así súper chiquitita, porque quiero muy poquito polvo, muy. El contorno voy a sellar con este de Natasha Nina, que se me ha rompido. Ahora voy a usar mi blush favorito, que es este de Rimmel, ¿cómo se llama? Es el 001. Miren qué lindo que es. Ahora me voy a poner mi iluminador favorito, que también se rompió. Ay, es este de Revlon. No me acuerdo cómo se llama. Voy a usar la bruma fijadora de Ruby Rose. Bueno, ahora sí voy a ir con los ojos, pero primero me voy a poner un Carmex. Para que se me vaya hidratando mientras. Quiero algo tipo blanco con rosa. Así que nada, voy a usar mi Vete Velvet en el color white. Lo que hago es ponerlo en la plaquita y de ahí sacarlo, porque esto sí lo uso con otras personas. Así que no lo puedo contaminar. Y ahí de la plaquita voy agarrando y me voy aplicando. Ahora quito el exceso acá en un papelito y voy a difuminar. Ahora voy a venir con esta sombra blanquita de Natasha Nina y voy a sellar el Vete Velvet. Ahora voy a tomar este lila y lo voy a mezclar con un poquito de este rosa. Parezco un payasito. Y también voy a tomar un poquito de este y voy a mezclarlo con este más oscurito. Y lo voy a poner en el cóncavo. Y ahora voy a venir con este bordeaux. Que amo, amo este bordeaux. Es hermoso. Este es de la paleta de Huda. Y voy a aplicar también en el cóncavo. Y como para mí nunca es mucho, voy a agregar como un pigmento perlado con unos destellitos. Son muy, muy, muy lindos. Es de Glow My Up. Es una marca brasilera. Lo que voy a hacer es aplicarme un poquito del Starling Glitter Glue. Lo que hago es esparcirme así en el dedito. Muy poquito y voy haciendo esto. Y vengo y me aplico el pigmento. Lo mismo del otro lado. ¿Ven lo que pongo? Súper chiquitito. Media gotita. Casi nada. Hago así. Bueno, amores. Ahora me voy a delinear. Voy a usar este delineador en gel de Natacha Nina. Ahora en el final lo voy a difuminar. Bueno, ahora voy a ir con la parte de abajo. Voy a poner el mismo bordeaux que puse en el cóncavo. Con un pincelito así súper chiquitito. Bien preciso. Y lo voy a poner en las raíces de las pestañas. Ahora voy a venir con un marrón súper, súper clarito. Que es este. Y voy a difuminar esto que hice acá. Bueno, me voy a poner mi máscara. Estoy usando este Unlimited de L'Oreal. Y obvio que no pueden faltar las pestañas. Me estoy poniendo esta de acá. De pegamento de pestañas estoy usando esta de Macrylan. Que me está gustando muchísimo. Se seca muy rápido. Y eso me gusta porque es súper ágil. Bueno, ahora me voy a delinear los labios. Estoy usando este Maybelline. El color Nude 20. Y el labial voy a estar utilizando este de Mac. Que es este color Nude. Como un rosa viejo. Ay no, no, no. Es hermoso. El color es Juniors. Juniors para Tassia. Creo que se llama así. Ay, es re lindo este color. Por favor. Y por encima me voy a aplicar este brillo de Natasha Nina. Que lo amo, lo amo. Queda muy lindo. Es muy espeso. Así que tengan mucho cuidado. Pónganse muy, muy, muy poquitito. El otro de brillito lo perdí. Estoy muy triste. Se me cayó en algún lado y no sé dónde. Bueno, amores. Lo que decidí es hacerme unas ondas. Gracias por ver el video. Bueno, amores. Terminé. Por fin. Bueno, me lo hice así nomás. Me tiré un poquito de spray y ya estoy. Me voy a vestir y nos vamos. Y bueno, amores. Así me quedó el look. Peinado. Camisa que casi que no me entra. No me cerró. O sea, ustedes entienden eso. Lo usé la última vez hace cuatro años. Bueno, me quedo así. Vestido. Botas. Ahí lo pueden ver. Ah, en el espejo. Nada. Me voy porque... Ah, miren. Acá tengo paquetes. Allá atrás tengo un montón de paquetes. Y cuando vuelva del evento les voy a hacer un haul. Que va a estar muy bueno. Así que no se lo pierdan. Yo me voy porque llego tarde. Como siempre. Les mando un beso gigante. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. ¡Mua!